Llegó el gran día para Colombia y para Bogotá. La selección sub-20 debuta esta noche en el Estadio del Campín ante Uruguay. Y para conocer más detalles, nos vamos para el coloso de la 57 con Paula Fresnea. Paula, ¿hay novedades en el equipo de Héctor Cárdenas? Buenas tardes para usted. Hola Sabina, ¿cómo está? Día espectacular en la capital y comenzamos con noticias importantes. Hace minutos el Bayern Leverkusen acaba de confirmar el fichaje de Gustavo Puerta. Recordemos, el hijo de la Victoria Valle, entonces se va para el fútbol alemán. Firmó contrato hasta el 2028 y se irá cedido al Nuremberg de la Bundesliga. Pero también hay noticias sobre otro jugador, Daniel Luna, que ayer ya sabíamos no iba a estar dentro del equipo que enfrentará esta noche a Uruguay por la lesión que tuvo ante Argentina. Pues hoy el Real Mallorca ha solicitado al jugador en España y en un comunicado la federación ha dicho el jugador se ha retirado de la concentración del equipo nacional para trasladarse hasta España y cumplir los compromisos con su nuevo club, el Real Mallorca de la Liga. La Federación Colombiana de Fútbol, el volante y el equipo español acordaron su regreso para reincorporarse el próximo 3 de febrero al grupo que es dirigido por el técnico Héctor Cárdenas. Así que no estará entonces para este primer duelo ante Uruguay y para el duelo de este viernes 3 de febrero ante Paraguay. Pero veamos un poco de cómo va a ser esta confrontación entre Charruas y la Tricolor. Un equipo que viene de ser protagonista en el grupo B y una Colombia que si bien terminó invicta ha tenido que mejorar ciertas cosas para lo que será el duelo de esta noche. Veamos. De un lado respeto por el rival. Mostrando formas y maneras diferentes, con estructuras de juego diferentes, con esa versatilidad. Entonces hay que valorar y destacar esa gran labor. Del otro bastante confianza en lo propio. Nos motiva mucho por todo lo que genera enfrentar a la anfitrión. Sabemos que va a haber mucha gente, le pone un marco mucho más colorido al partido y bueno, con la expectativa de estar a la altura. Y no es para menos. Uruguay tuvo las mejores cifras de la fase de grupos. De cuatro partidos jugados, sumó tres victorias y un empate. Marcó 11 goles, recibió apenas dos y de los 12 puntos sumó 10, para una efectividad del 84%. Sin embargo, Colombia también tuvo buenos números. Dos victorias, dos empates, cinco goles a favor, tres en contra. Ocho puntos de 12 posibles para una efectividad del 67%. Con un factor a favor. La esperanza de un marco inolvidable en el coloso de la 57. Yo tengo recuerdos de la última y única Copa América que hemos ganado. De ver ese estadio totalmente lleno. No visualizamos en ese escenario. Tras la ilusión del título y del cupo al mundial, Colombia y Uruguay cierran en el campín la fecha 1 del hexagonal final. Bueno y por supuesto la invitación para la gente de Bogotá es que venga a acompañar a la selección partido que cerrará la fecha 1 de este hexagonal final. Y por supuesto para que sigan conectados con RTBC Noticias, soy Paula Fresneda, estamos conectados 24-7 con todo lo que pasa con la Sub-20.